que tal amigos de agroinforme que placer en esta mañana de sábado 5 de febrero ¿Cómo andas Mauricio? Qué placer recordar Es la primera vez en el año 2022 que nos reencontramos juntos aquí en la pantalla de Canal 5 Estuve viajando mucho recorriendo todo el país durante la temporada Estuvimos atentos a las redes sociales realmente recorriendo gran parte del territorio Hay mucho material para compartir Mucho calor también, ¿no? Mucho calor, lugares increíbles y con muchísima gente Sí, vamos a estar recorriendo indudablemente el país con Mauricio durante todo este año 2022 como lo venimos haciendo ya hace algún tiempo y para tener un adelanto de los lugares que fue más o menos Fueron muchos Muchos, pero vamos a arrancar el año con Fraile Muerto Bien, bien Vamos a tener el último bloque Estuvimos en los 114 años de Fundación del Pueblo y hubo un evento después de mucho tiempo Qué buena, qué buena cosa Lo vamos a tener en algunos minutos nada más a Mauricio entonces en el último bloque Vamos a estar también con los principales temas de los informativos centrales de Canal 5 Informes que hemos hecho permanentemente durante la semana con los principales temas Vamos a hablar también con el lector de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay porque se viene la Expo Melilla Eso será a fin de marzo, principio de abril Antes vamos a tener la exportiva del departamento de Soriano Vamos a hablar también de la situación del sector lanero uruguayo con Santiago Onandi Vamos a hablar también de exportaciones de ganado en pie con Alejandro Dutra y varios temas que marcan la agenda Si te parece comenzamos de esta manera Vieja viola, garufera y vibrador De la zona de parranda y cosmetín De las tantas cerenatas a la luna que hoy Es dueña de mi cuero y la trompa del bulín ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste, mi sueño me cantó ¿Quién te ha oído sonar papá y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Y es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Y hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero estás vos, yo la mía Hasta que me vaya yo Igor Tractors Servicio ágil, flexible y personalizado Presenta el siguiente espacio Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Lo decíamos hace minutos Estos son algunos de los principales temas que abordamos A través de informativo de Canal 5 En los próximos días comenzará oficialmente la vendimia Los enólogos anuncian muy buena calidad para los vinos 2022 Iniciamos con un estrés hídrico, una sequía Los primeros 15 de enero Después tuvimos unas precipitaciones muy copiosas Por lo tanto empezábamos bien Se empezó a diagramar la vendimia en base a esa sequía La lluvia empezó Nos quedamos contentos porque las plantas necesitaban Se empezaron a revitalizar Pero bueno Ahora en un inicio se empezó a comprometer Algunas variedades tempranas Lo cual está resuelto Porque ya las cosechamos antes de que empezara a pasar algo Ahora el pronóstico de febrero Puede que haya alguna precipitación Pero hay muchos días de sol y sobre todas las cosas Hay mucha amplitud térmica Que es lo que verdaderamente necesita la planta En todas las variedades Para tener un buen envero O sea una buena culminación del ciclo de maduración La madurez de los polifenoles El contenido de azúcar Y la relación a CID-PH Yo creo que vamos a tener una muy buena vendimia En virtud a que empezó un poco distorsionada Pero el clima que vamos a tener es estable En base a lo que es febrero En febrero se prevén más lluvias Altas temperaturas de día Y bajas de noche Lo que favorece para un buen desarrollo del grano Venimos a nivel general Con una producción tal vez un poco más que el año pasado Hay viñas que están mucho más cargadas Creo que el estrés hídrico inicial niveló un poco eso Por lo tanto me animaría a decir que los kilos Se van a aproximar a los que fueron el año pasado Que fueron 90 y algo de millones 91, 92 La calidad creo que va a ser Tal vez me animaría a decir también Un tanto mejor a la del año pasado Porque se inició justamente con esa madurez Un tanto adelantada Se enlenteció un poco con las precipitaciones Pero la continuidad del ciclo de maduración Es muy buena en base al clima Hasta el próximo lunes 7 de febrero Se extiende la lista inteligente Según la unidad agroalimentaria metropolitana Entre ellos se destaca el ají, el ajo La albahaca, el calabacín, el choclo, la manzana El tomate, perita, la uva y el zucchini Se presenta lo que es choclo y albahaca Como lo destacados en las hortalizas de hoja Ajo y calabacín, también como lo destacado En las hortalizas secas Y bueno, tomate, perita y zucchini Son como los que se encuentran con mayor oferta En esta quincena Y de fruta tenemos manzanas Uva y bueno Y melón también como destacado Para esta quincena en la vista inteligente Según datos de la unidad agroalimentaria metropolitana Los precios mayoristas de estos rubros Son los siguientes Lo que tiene que ver con albahaca En torno de 20 a 30 pesos la unidad de paquete En choclo hasta 25 como máximo La unidad de choclo Siempre hablando de precios al por mayor O sea, precios recabados en la plaza de la UAM El ajo para los calibres más grandes Máximo de 20 pesos por unidad de cabeza En lo que tiene que ver con calabacín En torno a 20 y 25 pesos como máximo El precio por kilo de calabacín En lo que tiene que ver con fruta Lo que es uva en torno de 70 pesos por kilo El manzana de 30 Máximo de 40 pesos por kilo Dependiendo lo que es el calibre Y bueno, y el melón En torno a 40 pesos como máximo Para los calibres grandes Y mínimos de 15 pesos por kilo Hacemos una breve pausa En instante nada más Vamos a estar dialogando con Rafael Ferber Director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay Se viene la Expo Melilla a fin de marzo Y abarcando los primeros días de abril Además de un importante protocolo de sorgo Hubo una importante reunión esta semana Está a punto de que se realice este acuerdo Para la exportación a China De esto vamos a estar hablando en minutos nada más Aquí en Canal 5 Aquí en Agroinforme